Bueno, pues como veis, con dos llaves de 10, simplemente bloqueas arriba y desde abajo gira y quitas la tuerca para así sacar el tornillo. Ponemos la maneta nueva. Bueno, ya he aflojado, para que veas ahí. Vale, y ya está. Una vez quitado la tuerca de aquí abajo, esta de aquí arriba también hay que ir girándole con una llave de 10. Y ahora que está más flojo, para hacerlo más rápido, estoy utilizando los alicates. Y desde aquí directamente, estoy, como veis, lo estoy sacando. Bueno, aquí con esta llave la meto. Esta es de 10, ya te digo, lo voy metiendo y lo voy sacando. Bueno, pues una vez que he sacado el tornillo, vale, ya lo salió de ahí, simplemente tira y quita la maneta. Bueno, aquí tengo el nuevo, simplemente es, pues, introducirlo aquí, en su postura. Y ahora meter el tornillo y atornillar un poco más. Bueno, pues introducí el tornillo, se ha puesto la maneta. Hace más fácil ponerla que quitarla, la verdad. Le ponemos ahora la tuerca aquí debajo y listo.